Pues bien señores, vamos a iniciar de manera inmediata, porque en el día de hoy decidimos hacer el programa un poquito más temprano. Yo sé que no me estaban esperando a esta hora, pero lo importante es que estamos por acá. Primero, yo le dije a ustedes que le iba a mostrar una tarjeta nueva que estuvieron entregando en algunos lugares en los últimos operativos. Ahora mismo a la gente que me está viendo en YouTube, yo le estoy mostrando una tarjeta, lo de Facebook, si la quieren ver tendrán que ir a mi canal de YouTube para que la vean. Pero les digo la descripción, es una tarjeta que trae el chip, con la misma característica de la tarjeta Superate. La única diferencia es que esta tarjeta es una tarjeta azul con blanco, azul cielo con blanco. Realmente me sorprendió cuando la vean, pero tiene la misma función que la tarjeta Superate, la blanca. Entonces señores, miren, como ya nosotros desde ayer comenzamos a pasar las informaciones con respecto al bono a mil, vuelve el bono a mil, que son los mil pesos que entrega el ministerio de educación, mil pesos por cada niño en la escuela. Entonces hay muchas cosas, muchos detalles que yo quiero que tratemos por acá, muchos detalles que ustedes conocen, o no que desconocen, sino que es bueno, o sea, es bueno que lo tratemos para que luego no se vayan a sorprender. Se están dando algunas situaciones, como por ejemplo, lamentable, lamentable lo que está sucediendo y beneficiarios, escuchen bien para que ustedes no se sorprendan, se lo dije, beneficiarios que cobraron el año pasado, el inicio del año escolar pasado y que también cobraron ahora, en febrero, porque en febrero lo pusieron de este año. Cuando se verifican, ahora le dicen que esa cédula no está registrada, como si no tuviera niños en la escuela. Pero cuando nos vamos y investigamos más allá, cuando registramos esos niños con el ALDI nuevamente, dice que los niños siguen registrados con... que los niños siguen registrados con el ALDI, o sea, con la cédula de otras personas. Y eso llena uno de impotencia, porque al parecer hay personas que tienen acceso o al sistema o tienen acceso a permiso en ese sistema y también podríamos decir que tienen acceso a información personal de los beneficiarios y de los niños en la escuela. ¿Comprende? Podríamos decir que eso es fraude. Eso es fraude. Hay otra situación que se da. Hay unos padres que de cuatro niños solamente le salen tres, que tienen tres niños solamente le salen dos y así sucesivamente. Nosotros desde las otras veces que han puesto el bono AMIN, nosotros hemos pedido que busquen la manera de que esa plataforma sea más intuitiva y que los padres tengan acceso a hacer modificaciones, aunque hay que la revisen. Por ejemplo, después que un padre ya está registrado, no se le permite registrar más, hay que registrarlo con la cédula de otras personas. Y no debería ser así. Deberían permitir a los padres que si tienen cinco muchachos, que les registren sus cinco muchachos. De eso, de eso es que yo estoy hablando. ¿Comprende? Y que haya una manera de reportar cuando un padre se entera que su hijo está registrado, está registrado con otra persona, debería haber la manera o deberían buscar una forma de que también eso se pueda resolver. Pero nada, como les dije anteriormente, estaremos activos, estaremos tratando estos temas, respondiendo preguntas, me lo escriben, me pueden escribir por Instagram, pueden escribir también en el chat en directo, que nosotros estaremos pendientes a ese tema. El enlace, el enlace original, oigan bien señores, el enlace original gubernamental del bono a mi, yo se lo voy a dejar en el chat en directo y en los primeros comentarios de los videos. Y tengan en cuenta una cosa, que por ahí andan enlaces falsos. ¿Me entienden? Oigan. Recuerden que le dije que los enlaces gubernamentales siempre terminan .go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.com Comprende así es que termina. Entonces hay otra información. Ok. Tengo un problemita aquí con la iluminación tengo un problema con la iluminación ok ok, resuelto el problema ya, me disculpa ya resolvimos el problema de la iluminación por acá entonces vamos a seguir con otras informaciones que tenemos también que podríamos decir ah, un comentario nosotros le queremos poner un comentario por acá a modo de respuesta a una pregunta que dice lo siguiente, bueno yo creo que ya yo lo contesté dice, buena tarde señor santo yo tengo tres niños en la escuela pública y solo me salen dos con el bono que puedo hacer bueno hasta el momento hasta el momento anteriormente solamente se podía si usted tenía si le salían dos tenía tres usted podía registrar el tercero con la cédula de otra persona pero la plataforma no está permitiendo esto o ala y lo próximo día lo permita entonces siguiendo por acá tenemos señores que ok hay personas que salieron en el envejeciente en este mes oigan bien aquellos envejecientes que anteriormente solicitaron ese suicidio que se verifiquen lo pueden hacer llamando a CONAPE pero si tienen siempre estos estas personas que lo solicitan porque son beneficiarios de superate también se pueden verificar a ver si le han puesto los depósitos de 400 pesos y de 600 que es lo que paga el envejeciente y pasando ya a un plano más internacional ustedes saben que le estamos dando seguimiento a a los temas de Venezuela hoy vamos a ser un poquito breve en la transmisión verdad por acá tenemos que que ya hay siete países señores incluyendo hay siete países incluyendo a a Estados Unidos que reconocen a El Mundo González como ganador como presidente electo de Venezuela miren aquí se puede dar una situación la oposición en Venezuela llamó a manifestaciones este fin de semana aquí se pueden dar muchísimas cosas porque si los países están reconociendo a El Mundo González como presidente aquí se puede esto se podría convertir en una guerra civil dos gobiernos en un mismo país aunque aunque El Mundo González está en el exilio y todo todo el que votó por él que es la mayoría está prácticamente en Venezuela y eso va a traer una inestabilidad para Venezuela porque ustedes recuerdan que yo le decía cuando trataba los temas de cuando trataba los temas de que solamente se podía estabilizar cuando los mismos artianos eligieran un presidente ellos mismos eso puede pasar en Venezuela se va a desestabilizar el maduro que está porque quien está gobernando no es quien ellos eligieron mientras tanto en Venezuela el comité el comité es el nacional electoral ratifica como ganador a ratifica como ganador a Nicolás Maduro pero recuerden que este órgano este órgano es un órgano que no es creíble porque principalmente es quien ha montado toda toda esta disparatada que hay en Venezuela y cosa que veo bien pero muy bien es que en artí señores artí llama a su ciudadano a inscribirse a inscribirse en el ejército para enfrentar las bandas armadas o sea artí está construyendo un ejército señores principalmente para luchar contra las bandas entonces eso yo lo veo bien mientras más seguridad haya en artí más estabilidad ahora de aquel lado solamente que es un peligro en caso de que haya algún conflicto con entre ambas naciones que hacen fronteras entonces quiero que sepan que lo que llegaron ahora que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho que le den a la campanita y que en breve le estaremos poniendo las informaciones nuevamente que se me queden por ahí como